¡Hola, hermano! ¡Empieza a Melioda! ¡Empieza a Melioda! ¡Y llegamos en 3, 2, 1, tiempo! Vengo con argumentos, me da como un esto, yo demuestro mi talento Hermano, me toco contra pocho, y Mr. Marico, mira como un esto, yo lo poncho ¿Qué onda? Tienes un negro que lo aborta, por favor, te vieron vendiendo sacada en la sopla Por favor, hermano, ¿qué pasa? No vengas con otra, le voy a dar al pana, pa' que luego te desencontro Te desemboca, pero yo a ti te parto la boca, hermano, no me lances lírica si te desboca Pendiente que yo te rompo la boca, y tú no concuerdas, las cuerdas están flojas Pero yo no voy pa' allá, tú simplemente en esta vaina te vas a rayar Y tú necesitas ayuda para rapear, si eres a batalla tienes que saber rapear Yo te voy a dar unas enseñanzas, pa' que entiendas las cosas que aquí no se lanzan Tú no eres una mierda, eso lo decía tu abuela, yo tumbándome la sopa y tú vendiendo palatanera Platanera, agarra tus plátanos, hermano, ¿de dónde sacan este malandro? Y tú, maldito, no vengas pa' acá, si la sapla, mi hermano, te queda por allá Hermano, fíjate, hermano, mira cómo es esto, yo tengo tus artes cano Hermano, yo soy como el rey de la conquista, estoy en cualquier sapla y te lo digo Ok Y lo digo, si me dan que eres un nulo, por favor, tú te la pasas con eso, Baruti chulo Tú eres un gatito loco, tú no tienes el estilo Yo te destruyo cualquier minuto, se lo dejo al mío Al mío, pendiente y yo te escribo Es nulo, mulo, pendiente y yo te escribo Todas las líricas, hermano, las combino Nulo, mulo, maldito chulo, yo te dejo Tiempo, tiempo